Sabes Que quedan los momentos Que quedan los recuerdos Que vivimos de amor Sabes El tiempo ha regresado al reloj Sabes Tus manos cubren mi corazón Y no quiero olvidarte Y no puedo cambiarte Será siempre el mejor Porque llevas en la sangre Ansiedad por abrazarme Por regresarme Sueños que no podrán ser Porque llevo yo en la sangre Ansiedad por abrazarte Nunca soltarte Hasta morir Junto a ti Junto a ti Sabes Tus cartas siempre están junto a mí Sabes Mi héroe abrió las alas Voló Dejó otros ojos del alma Dejó brillos de magia De este eterno amor Sabes Tal vez siempre tuviste razón Sabes El mundo no era para este amor Nos toca ya adelante Nos toca ya adelante Y hasta el último instante De mi vida Te amaré Porque llevas en la sangre Porque llevas en la sangre Ansiedad por abrazarme Por regresarme Sueños que no podrán ser Porque llevo yo en la sangre Ansiedad por abrazarte Nunca soltarte Hasta morir Hasta morir Junto a ti Porque llevas en la sangre Ansiedad por abrazarme Por regresarme Sueños que no podrán ser Porque llevo yo en la sangre Ansiedad por abrazarte Nunca soltarte Hasta morir Junto a ti Junto a ti Junto a ti Sí